Buscar las propiedades en Matrix ¿No? Y ahí en el curso, en la plataforma, en el curso de Matrix hay un módulo que se llama ¿Cómo buscar propiedades para rentar? Ahora, una renta se tiene que definir con 3 a 5 propiedades No hay más Tú no vas a mostrar 10 para una renta 3 a 5, se acabó Una renta se resuelve en una salida Tú no vas a estar yendo a mostrar una propiedad Tú tienes que sacar una tarde Y en esa tarde se muestran 3 a 5 propiedades Y se terminó No hay más Para una renta no se necesita más Y hay que tomar la decisión el mismo día No hay tiempo para pensar Hay clientes que le gusta hacer turismo Que haga turismo con otro agente que no es profesional Y si vamos a ver propiedades Y la gente como que lo disfruta Tú le haces un tour Pero esa no es la idea La idea es Visitar 3 a 5 3 es suficiente, la verdad Si tú estás haciendo bien tu trabajo Y estás haciendo las preguntas Que acabamos de realizar juntos 3 es suficiente Con 3 estás bien Ahí tienes que encontrar la propiedad que necesitas O máximo 5 Y una sola salida Porque si no ya la renta no sale a cuenta Si tú vas a salir 3 veces 3 tardes Un día y medio Para hacer una renta Cuando sacas la cuenta de cuánto te sale por hora No te queda nada Entonces tienen que hacer eso también Importante Colocar la oferta Usando el contract to lease Y para esto Ustedes tienen Su plataforma En la plataforma Van a encontrar Dos clases en particular Las clases son Una Vamos en orden La número uno Es El contract to lease El contract to lease Y luego del contract to lease El lease Estas dos Ahí se te va a enseñar Cómo llenar Este contrato Entonces por ejemplo En el contract to lease Entras, vea el curso Y tienes un manual No solamente es Una clase grabada Sino que tiene su manual Ahí está el contract to lease Y acá está Ahí Tienes Diecisiete páginas Con el contract to lease Míralo Diecisiete páginas Manual para llenar la oferta Para un alquiler El contract to lease Y acá te voy a explicar Punto por punto Espacio Por espacio Que se coloca en cada lugar Ahí lo tienes 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 clase La clase grabada Y tienes El manual Muy bien Y luego que tienes La La oferta del alquiler Aceptada O sea El contract to lease Vas a llenar El lease agreement El lease contract Aquí lo tienes Lease contract For single family Aquí está Ciento sesenta y seis minutos Dura esta clase Ciento sesenta y seis minutos Miren Míralo ahí Dos horas Cuarenta y cuatro Casi tres horas Yo te pregunto ¿Qué oficina De bienes raíces Te puede ofrecer Una plataforma Como esta Sin cobrarte Un split Del cincuenta Cincuenta Es más Ni cobrándotela No existe Yo le puedo decir Apuesto Apuesto a cualquiera De ustedes Que me traiga Una plataforma De una compañía Que tenga más contenido Que esta En español Con manuales Así como la tenemos No hay Y si hay Sería La compañía Número uno De Estados Unidos Cuando me preguntan Morella Se pone la fecha Para saber El mes que se muda Cuando tú veas La clase de contract to lease Ahí te vas a dar cuenta Morella Mírate la clase Del contract to lease Y ahí sale La fecha en que se muda Así es Entonces Eso es Lo que Tenemos Para el contract to lease Y el lease agreement Que en la clase pasada En el curso de ventas De febrero Yo grabé Nuevamente Todo el contrato Para tener una versión Moderna Actualizada De cómo se llena El contract to lease Y el lease agreement O sea que en el curso De febrero Ustedes van a tener ahí En el día de los alquileres Van a tener Cómo se llena el contrato Línea por línea Y también aquí Ya lo tienen grabado Muy bien Ahora vamos a tomarnos Un pequeño break De 10 minutos Y Los Nos encontramos En 10 minutos Es decir A las 7.05 Para La siguiente presentación Que estoy Seguro Que les va a aportar Muchísimo A su carrera No A continuación A la siguiente presentación Yo No Lo No 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 ¡Gracias!